Bueno, han revelado la llamada al 9-11 del caso de este adolescente que mató a otro jugando, parece cerca, con un arma de fuego. Así es, Diana Montaño nos tiene también la llamada, bueno, la llamada al 9-11 y nuevos datos nos dice sobre esta tragedia que al final ha enlutado a dos familias. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos en el lugar en donde ocurrió esta tragedia. Las autoridades han dado esta mañana más información. Sabemos ya que la víctima se llama Charlie Martin, tenía 14 años de edad, y que el adolescente que le disparó era su amigo, un joven llamado Eric Palacios, de origen hispano. Eran casi las 3 de la tarde de este jueves cuando la tragedia llegó a esta casa en Cooper City. Francisco y Charlie Martin, de 16 y 14 años de edad, estaban visitando a su amigo Eric Palacios, también de 14, cuando entraron al garage de la casa y encontraron la pistola del padrastro de Palacios. Las autoridades revelaron la primera llamada de auxilio al 9-11 inmediatamente después del incidente. Según el reporte policial, Palacios confesó que los tres tomaron el arma en diferentes ocasiones, y que cuando le tocó su turno se disparó accidentalmente, hiriendo mortalmente a Charlie Martin. El adolescente confesó también que su padrastro le había prohibido tocar el arma. Observen las manchas de sangre que dejó el cuerpo de Charlie Martin, luego de que su amigo Eric Palacios confesó que él mismo le disparó cuando jugaban con un arma de fuego aquí, en el garage de su casa. No había ningún adulto en la casa cuando ocurrió la tragedia. No, no, los padres nunca deben dejar una pistola en la casa. Si hay armas en la casa debe haber un adulto que pueda supervisar, y pues si no hay, pues la verdad que no debería existir un arma en la casa habiendo niños. Palacios ha sido acusado de homicidio imprudencial y hace unas horas se presentó en la corte de Brower, donde un juez ordenó se mantenga en custodia por 21 días hasta que la Fiscalía determine qué cargos se imponen exactamente y si será juzgado o no como un adulto. Diana Montaño, América Noticias.